¡Ey! ¡Ey! ¡Chicos! 10 segundos Antes puse por la playa y vi muchísimos plásticos ¿Alguien viene a la tarde a recogerlos? Pues voy yo, así, no sé qué es esto Mucha de moda, así Mira qué sitio más guay Chicos, hay que recoger, mira cuántos plásticos hay Chicos, hay que recoger, mira cuántos plásticos hay ¿Se acabó? Déjalo ya Chicos, hay que recoger, mira cuántos plásticos hay Chicos, hay que recoger, mira cuántos plásticos hay